Y en este video te voy a contar mi aventura, mi travesía recorriendo las 7 maravillas del mundo Cuanto cuestan, cual es la ruta y todo No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal para más destinos y tips Hey amigos viajeros y viajeras del mundo mundial, bienvenidos a una cita con el mundo Mi nombre es Diego y en este video te voy a contar mi aventura, mi travesía recorriendo las 7 maravillas del mundo Cuanto cuestan, cual es la ruta y todo Así que acompáñame En primer lugar esta aventura arrancó hace 7 años cuando conocí la primera maravilla del mundo que fue Machu Picchu Y desde esa vez me prometí a mi mismo conocerlas todas una a una cada año Así que empezó la planificación Y con este video quiero contarte como lo puedes hacer tu también En primer lugar si aún no conoces las nuevas 7 maravillas del mundo te las presento Estas son Desde el 7 de julio del 2007 salieron a la luz y tenemos la posibilidad de conocerlas una a una Ahora dicho sea de paso no necesariamente viajaba por una maravilla Si no hacia toda una ruta, un recorrido porque también sale más económico visitar otros destinos si estás ahí mismo Entonces arrancamos por el ranking desde las más económicas hacia las más costosas Y la primera está en Europa, en Italia, precisamente en Roma Adivinaron, el Coliseo Romano Esta joya arquitectónica con mucha, mucha historia es una de las maravillas más económicas Vamos por el tema del visado Muchas naciones de Latinoamérica no necesitan visa para Italia y para el territorio Schengen Sin embargo es importante verificar si tu nación o tu país necesita visa para Italia La mejor forma de llegar es en avión Si es que estás en otro continente o en un lugar muy alejado O si estás en misma Europa puedes ir en bus o en tren Al final como dicen todos los caminos llevan a Roma En mi caso mi ruta fue Lima a Madrid en avión Y luego tomé una aerolínea de bajo costo desde Madrid hacia Roma Una vez que estás en Roma ya te instalaste Puedes llegar a la atracción en transporte público o caminando Ya que el Coliseo Romano se encuentra en el corazón de Roma Y la entrada cuesta aproximadamente 13 dólares Vamos ahora por la siguiente maravilla Y nos vamos hasta Sudamérica, Brasil precisamente en Río de Janeiro Y si adivinaron, el Cristo de Corcovado Y con unas vistas increíbles este monumento se llevó el título de una de las 7 maravillas Para llegar a la atracción tienes que ir hacia Río de Janeiro Hay vuelos directos o si estás haciendo una ruta por Brasil también puedes llegar en auto hacia Río de Janeiro Luego tienes que ir hacia la montaña Corcovado Y para llegar ahí puedes hacerlo en taxi, en Uber o en transporte público Una vez que llegues tienes que tomar un tren que te lleva hacia la entrada principal Y pagar la entrada de 75 reales o 17 dólares Ahora esta entrada incluye el tren de ida y vuelta Vamos ahora por la siguiente maravilla y nos vamos a Asia Precisamente a India Este país increíble y está la maravilla el Taj Mahal Que no es una mezquita, no es un palacio, es una tumba Pero una tumba construida por amor Si quieres saber un poco más de la historia y de la experiencia en India Te dejo el video acá para que lo puedas ver Sobre la visa para India Tienes que ir a la embajada de India en la ciudad donde estés Y solicitar la visa Sin embargo hay algunas naciones como en el caso de las peruanas Que puedes hacerlo por internet Y eso fue lo que yo hice Pague 50 dólares de manera online Rellené un formulario Y en 24 horas me llegaba la visa a mi correo Esa visa tenía que imprimirlo Y cuando llegaba al país Presentaba mi pasaporte Y el papel impreso con la visa Y con eso me ponían el sello de Bienvenido a India Ahora, ¿Cómo llegar al Taj Mahal? Lo ideal es llegar a la capital A Delhi Para llegar a Delhi puedes tomar un vuelo En mi caso yo hice un recorrido por distintas ciudades Por lo cual mi travesía empezó en Lima Luego Ciudad de México Tokio Bangkok Y Delhi Una vez que estés en Delhi Hay dos formas de llegar hacia Agra La primera es tomar un tour organizado Pero los tours organizados son muy pero muy caros Otra opción es rentar un auto Pero manejar en India Si es uno de los deportes más extremos Yo creo que la mejor opción Y la más económica Además que te vas a ganar una gran experiencia Es ir en un tren indio Acá te dejo el video De la experiencia Que de verdad tienes que vivir Por lo menos una vez en la vida Y ya en el tren indio Vas en dirección Hacia la ciudad de Agra En Agra puedes quedarte Un par de días Sobre todo porque hay buenos hoteles Y a precios muy pero muy cómodos Y para llegar al monumento Puedes tomar un taxi O un tuk-tuk Que te lleve hasta la zona arqueológica La entrada cuesta 20 dólares Y te incluyen unas telas para los zapatos Y una botella de agua Vamos ahora para la siguiente maravilla Y esta está en Norteamérica Nos vamos para México Chichen Itza El Imperio Maya Sobre el visado La mayoría de naciones latinoamericanas No necesitan visa para México Sin embargo si eres de otra nación O no estás seguro Averiguarlo en la embajada Como llegar a Chichen Itza Tienes que llegar a Cancún Puedes tomar un vuelo directo O si estás dentro de México Puedes tomar un bus también Luego que estés en Cancún Hay distintas formas Puedes tomar un tour organizado O rentar un auto Yo creo que la mejor opción Es rentar un auto Ya que vas a poder definir Y decidir el tiempo Que te quieres quedar en el destino La entrada cuesta 25 dólares Para extranjeros Y 12 dólares Para mexicanos Ahora vamos Por la siguiente maravilla Y una de mis favoritas Y nos vamos A Asia Y esta se encuentra En China ¿Adivinan cuál? La gran muralla china Sobre el visado Lo tienes que sacar En una embajada de China En el país donde estés Hay que presentar documentación El costo es de 40 dólares Y aproximadamente El trámite dura Unos 4 días Lo que tienes que hacer Es llegar a Beijing O Pekín En español La ruta que tomé Fue Lima Madrid Madrid Pekín Ahora la muralla de China Es bastante Pero bastante grande Y tienen distintas zonas Específicamente para los turistas Y una de las zonas Que más recomiendo Y ahora te voy a decir por qué Es la zona de Mutianyu Que está a unos 90 kilómetros De Beijing La forma para llegar Desde Beijing O Pekín Es Transporte público Puedes hacerlo Pero es un poco complicado Por el tema del idioma Tomar un tour organizado O contratar un taxi Que te lleve Te espere Y te regrese De cualquiera de las formas Consultalo directamente En el hotel Donde te estás quedando Ahora ¿Por qué me gusta esta zona? Primero Porque no hay mucha gente Segundo Tiene unas vistas increíbles Y lo mejor Es que puedes subir En un teleférico Y bajar En un tobogán De verdad Que es una de las experiencias Más alucinantes Que he vivido Acá te voy a dejar El video Para que veas Que tan divertido es Bajar la morella china En un tobogán Ahora Para entrar a la morella china Cuesta solo 7 dólares Pero si quieres subir En el teleférico Cuesta 9 dólares más Y la bajada en tobogán Otros 9 dólares más Vamos por la siguiente Y es otra de mis favoritas Y está En Sudamérica Cusco Perú Machu Picchu Sobre el tema Del visado Muchas naciones Latinoamericanas No necesitan visa Sin embargo También Verificar si tu país Requiere o no De visa Y a donde tienes que llegar Para ir a Machu Picchu Tienes que llegar A la ciudad del Cusco Luego en Cusco Hay distintas formas Una Puedes ir caminando Haciendo trekking Haciendo el camino Inca Que te toma Algunos días Hasta llegar a Machu Picchu La segunda opción Es tomar el tren Y la otra opción Es ir en auto Que te lleva Hasta una parte Que se llama Hidroeléctrica Y de ahí caminar Hacia el pueblo Que se llama Aguas Calientes O Machu Picchu Pueblo Ahí puedes pasar la noche O puedes quedarte Un par de noches Para que llegues Y descanses Y de Machu Picchu Pueblo Hacia la Ciudadela Hay dos opciones O tomas un bus Que te lleve Ida y vuelta O puedes ir caminando En el caso del bus Cuesta 24 dólares Ida y vuelta Para extranjeros O 12 dólares Ida y vuelta Para peruanos Y la entrada Cuesta 45 dólares Para extranjeros Y 19 dólares Para peruanos Y terminamos Esta aventura Por Jordania Nos vamos al Medio Oriente Sin embargo Es una de las maravillas Más costosas Ahora En el caso del visado Jordania Si te pide visado Bueno Depende de la nación En el caso De muchas naciones De Latinoamérica Si piden También hay que corroborar La forma de sacar El visado A Jordania Hay de dos formas Una es La visa On arrival Que es al momento De llegar Al aeropuerto Para las tasas Y ahí te dan la visa Y la otra forma Es que yo creo Que es la más conveniente Es comprarte El Jordan Pass El Jordan Pass Es un pase Que incluye Petra Otras atracciones Bueno Casi la mayoría De atracciones En Jordania Y te exonera Los cargos Del visado Entonces Como haces esto Entras a la página Del Jordan Pass Procedes con la compra Te llega la confirmación Esa confirmación La imprimes Y junto con tu pasaporte La llevas Al momento De pasar migraciones En Jordania Y solamente con eso Te sellan Y ya estás ahí Para llegar a Petra La mejor forma Es llegar a Amán La capital de Jordania La ruta que yo tomé Fue Lima A Europa Y de Europa Hay distintas aerolíneas De bajo costo Que te llevan Hacia Amán Otra opción También para llegar A Petra Es si estás en Jerusalén O estás haciendo Un recorrido Por Tierra Santa Puedes cruzar la frontera Y llegar Hacia Petra Directamente Sin pasar por Amán En este video Te cuento Mi experiencia Cruzando la frontera Entre Jordania E Israel En el caso Que estés en Amán Tienes que llegar Hacia Guadimusa Guadimusa Es como Petra Pueblo Algo así como Machu Picchu Pueblo Hay una pequeña ciudad Que está bastante cerca A Petra Y para llegar ahí Desde Amán Son unas 4 horas Aproximadamente Puedes ir en bus Que es un En transporte público O puedes alquilar Un auto En este caso Yo te recomiendo Alquilar un auto Porque vas a hacer Un recorrido Por las atracciones Principales de Jordania Y entre ellas Está el desierto De Guadirun Que es increíble Además te puedes quedar A dormir con los beduinos Hacer Petra Y también El mar muerto Así que considero Que rentar un carro Es una de las mejores opciones Y una vez que llegues A Guadimusa A Petra Pueblo De ahí estás Al lado de Petra La entrada Si compras junto Con el Jordan Pass Te sale 95 dólares Y recuerda Que incluye Las tasas de la visa Petra Y distintas atracciones En Jordania Ahora Si no quieres comprar El Jordan Pass Puedes pagar directamente Tu entrada Para Petra Que cuesta 70 dólares Entonces amigos Estas fueron Las 7 maravillas del mundo Ahora te voy a dar Algunas recomendaciones En el caso De que no sepas Si la nacionalidad Requiere o no De visado Te doy un tip Pones en el buscador O pones en Google Visa Polaisi Y el destino Por ejemplo Visa Polaisi Jordania Y ahí te sale Que naciones Están exoneradas De visa O tienen cierto tiempo De visa Y todos los datos Segundo Sobre el tema Del idioma En su mayoría Como son destinos Bastante turísticos Hablan inglés Así que si tu inglés Es básico Vas a poder defenderte Claro que con algunas excepciones Por ejemplo En China Se me hacía Bastante más complicado Pero Si estás con un traductor O te bajas Alguna aplicación Que sirva para traducir Ya sea por medio de voz O por medio de escritura Te va a ir También súper bien Y vas a poder Solucionar ese tema Tercero Cuando recorras Las siete maravillas Haz una ruta Para conocer No solamente La maravilla Sino también El entorno Por ejemplo Cuando conocí El Taj Mahal Aproveché Para ir por el Triángulo dorado Dentro de India Que eso incluye Delhi, Agra Y Jaipur Aparte de eso También hice una ruta Para Malasia Australia Taiwán Corea Y Japón Así que puedes aprovechar En hacer toda esa ruta Ya que si vas a viajar Tan lejos Aprovecha en conocer También otras culturas Y finalmente Te voy a contar Cuáles fueron Las que más me gustaron O mis favoritas Y hay un empate técnico Entre la muralla china Y Machu Picchu De verdad que son increíbles Ahora es una opinión personal Cuéntame en los comentarios Cuál fue la maravilla Que más te gustó Y te impresionó Entonces amigos Espero que el video Te haya sido útil Y que empieces A planificar Tu recorrido Por las siete maravillas modernas Recuerda que en el canal Hay videos Tips Rutas Y todo Para que puedas planificar tu viaje No olvides suscribirte Y nos vemos Hasta un próximo video Chao Chao